Entonces, con esa pregunta les dejamos para que la vayan masticando, que es aquello, cuando hablábamos también del tema de la paz interior sobre el poder, que es aquello a lo cual ustedes también le entregaron el poder, y hoy día viene a buscarlos y les mueve el piso y les hace perder esta fe en ustedes, perder esta capacidad, incluso pasar y llevar esta propia identidad, porque si lo último en la cual se aloja nuestra confianza o esta tranquilidad interna es la identidad, cuando dejamos que otro nos defina, cuando otro nos diga quiénes somos, claramente comienza todo a verse alterado. Entonces, por último, para ir cerrando, nos dicen que una persona con autoconfianza es finalmente una persona que se mueve desde la aceptación, lo que significa que acepta las circunstancias tal como se presentan en vez de entrar en conflicto con ellas. Lo importante no está en lo que se pueda hacer o lo que se pueda conseguir, sino en el estado interior desde el que se interactúa con el entorno, no es lo que está pasando, no es la respuesta de nuestras acciones, es cómo estamos afrontando o esa actitud de vida que estamos ahí transitando.